Carmen X, Ramos Millán, represent Y Paca Rubio Queda el comandante Fue por dinero, si hicimos algo malo en la vida Lo siento fue por el dinero Fue por dinero, fue por dinero Fue por dinero, no te hablo de más Fue por dinero, no te hablo de más Yo nunca quise salir a bregar Mucho menos se vuelvo a traficar Falta dinero y se tiene que actuar El diablo a mi casa vino a visitar Me preguntó si quería firmar La calle me llama y debo contestar Estoy rico muerto y voy a coronar Me dice mi pana, vamos a ejecutar Par de adolescentes jugando a robar Un grupo de amigos nos vieron llegar Y con la plástica vamos a rasurar Luego dos veces los quise dejar No hay dinero fácil, tiene que arriesgar Sin darme yo cuenta, acababa de entrar Al mundo de lo malo y no puedo escapar En donde me encuentro yo no lo sé Quiero ganar pero en dólares Perdóname madre yo te fallé Y sé que a papá lo decepcioné Cuando el R se escucha tronar Es porque un alma se quiere llevar Ya varios amigos lo oyeron cantar Y yo aquí le canto para no olvidar La calle está a fuego y te puedes quemar Camina por mierda y te vas a ensuciar Yo ya estoy podrido y no puedo cambiar Nada de lo malo y debo continuar El maldito karma me vino a cobrar Y nada de lo mío él fue a reclamar Soy un hijo de puta y voy a llegar Más dejo de lo que llegué a pensar El diablo al oído susurrando Tartín está tocando Y la malda bailando Me están saliendo los cuernos Y nadie me está engañando Y yo a Dios orando La sirena suena de oro la cadena Blanca la caspa del diablo que llena Cada esquina peligrosa y fina Me gustan las flacas Color cocaína Una docena a la semana Me quiere la nena Me siguen los panas Mi vida es mi hijo Quiero a mis hermanas Bendición mis padres Muelo por mi dama Ya tuve la forma recostadita En mi cama De la mala en las noticias Detenido con los panas Ya no quiero drama Solamente quiero lana Rico muerto Aquí no hay opción de cana Mucha marihuana Poca cocaína Litros de alcohol Que a mi alma asesinan Perros que no dominan Con mucho colmillo Pase lo que pase Voy a convertirme en millo Hustling, hustling Hustling, hustling Hustling, hustling Hustling, hustling Hustling, hustling Yo hago lo que sea Pa' vivir bien chido Haciendo feats Yo ando con los chidos Pero sin pegar cartel Porque eso no va conmigo Hustling, hustling Yo hago lo que sea Pa' vivir bien chido Nomás sin putear Porque eso no va conmigo Yo siempre he cogido Y cogeré por gusto De nada me asusto Soy un culo robusto O sea un culote Como yo no se hicieron en lote Tenerme es como sacarse el alote Pero si algo falla Espero que vayas a visitarme al bote Mmmmm Hustlo como deporte Hustling, hustling Yo hago lo que sea Pa' vivir bien chido Parezco Jesus El dinero y la comida Multiplico Le prometí una casa a mi mamá Y voy a cumplirlo Lo real no se puede suplir No Hustling, hustling De cero a cien Si me quedo sin nada Todo lo vuelvo a hacer Dios me hizo para merecer Al único que voy a obedecer Porque la ley La ley se hizo pa' romperse Aquel puto es el que se poncha No es el que se duerce Bendecidos por los santos y la muerte Yo sé que por mí Pide mi gente Ninguno de los míos es indiferente Si llamo llegan de repente Derrapan y reparten veintes Que la chica hace la grande No se le olvide La discreción es importante No se le olvide Puede caer en un instante No se le olvide Esta es la vida de maleante Que elegiste No se le olvide El diablo al oído susurrando Tartino está tocando Y la maldad bailando Me están saliendo los cuernos Y nadie me está engañando Yo a Dios orando